En sesión ordinaria de la Cámara Alta, el senador de la Nación Luis Petengil destacó la puesta en funcionamiento y la inauguración de la subestación Iguazú de 500 KB, la cual permitirá al Paraguay el uso total de la energía producida por Itaipú Binacional. Fue la inauguración de la subestación de 500 KB en la ciudad de Iguazú, Alto Paraná. Realmente quiero compartir con ustedes porque es un hecho muy importante, es un hito que por fin, después de 50 años, Paraguay puede retirar el 100% de su energía que le corresponde de la hidroeléctrica Itaipú. Este es un hecho muy importante que va a redundar en un beneficio tremendo para los próximos años, cinco años por lo menos, para realmente el Paraguay lograr que vengan empresas del extranjero con mucha infraestructura que tenemos y con energía eléctrica y agua dulce abundante. Yo creo que vamos a poder realizar la creación de muchos empleos para toda la gente, toda nuestra gente joven que realmente clama por trabajo.